Adiós canoa, me voy pa' vete, callando la brora, me voy pa' vete, al son de la luna, me voy pa' vete, lupiendo la bruma, me voy pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, adiós canoa, me voy pa' vete, callando la brora, me voy pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete, ¿Quién son panes? ¿Pa' qué son? A comerlo con café ¿Quién son panes? ¿Pa' qué son? A comerlo con café Ahí viene la negra Celina, sí La va con mi ambera Ahí toque la cumbia ya Frega de la vela Esta noche ya amanece Bailando la negra Frega de las velas Frega de la vela Frega de las velas Frega de la vela Con la follera colora Por eso le digo Mi negrita lo soy caramba Con la follera colora De aquí y allá Baila mi negra soledad Con la follera colora Coloray, 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 coloray Con la follera colora Ay, coloray, 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 coloray Tengo la follera colora Ya ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la envío por aquí o la envío por allá Porque la busco yo la busco y no lo encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Tu cariñito a mi amor Deme que en un besito sin más Porque eres una lena que quiero yo ¡Oh, oh! Quiero que tú vuelvas a mi Deme que en un cariñito a mi amor Deme que en un besito sin más Porque eres una lena que quiero yo Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivirla en el dolor Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las pruebas se van a cantar Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gota está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gota está borracha Está borracha, está borracha A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner la vida La mueve la sirena en el caballito de mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner la vida Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Virgen de Altagracia, compañera mía Tú para tu casa, yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, eh Palo bonito, palo, eh Es la forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando un amor Que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rincón Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rincón Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando un amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando un amor Voy a caminar, vea Yo soy la fe ya para que vea Marley Sánchez Con la Cali Salsa Big Bang Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Ay, que bonita es esta vida Ay, que a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos guía Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Bonita hasta la muerte Con agua ardiente y te queda Ah, ay Cali Pachanquero Cali Pachanquero Cali Pachanquero Cali Pachanquero El ingeniero que canta